Ahí vamos Estamos intentando robar un... Yo quiero, no hay nada Alguien oyó un robo y se interesó inmediatamente ¿Dónde? ¿Dónde quiero robar? El chiste es que la banda está aquí empezando Un güey va a tomar una foto Las chicas están tomando No, güey, pero de hecho sabes que estaría chido, güey Así que salga del lado del tren Que se vea de cuándo, güey, o qué Ah, si no sabes qué El choro de güey, se están muriendo de frío Unas palabras para el público ¿Cómo se sobrevive una hipotermia? Tema alcohol, güey Tenga, güey, ya está Ahí se va a salir la fecha y la hora Ándale, güey Toma, graba mientras ¿Ya sí está para grabar? Sí, ya está grabando Pero que están grabando aquí Ah ¿Quién es? ¿Quién es? Va Supongo que ya está Se ve muy oscuro Ay, ya me va a caer, perdón Perdón, perdón Sí, tengo razón Se aborta la misión de la... Vamos a entrevistar al policía Como si fuéramos de la bruja de Blair, ¿no? Entonces, ahorita al policía Ahorita ya, 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 no Siento que ya no la armo Ya no voy a regresar a mi casa Ya después de aquí Hay que editar esa parte La madre La madre La madre La madre Gracias.